No se trata de la antesala de un congreso de magos donde se dan los últimos toques a los trucos que van a presentarse en la sala, sino de una sencilla demostración del arte de fabricar la cerveza en la propia casa, tal como pueden verlo los visitantes de la exposición que sobre este tema se celebra en Londres. Con muy poco dinero y sin necesidad de mano de obra extraña, pueden las familias proveerse por este procedimiento de la refrescante bebida. La receta consiste en un poco de concentrado, la correspondiente levadura y luego unos días de maduración harán el resto. Así puede elaborar cualquiera la dorada o negra bebida que en el pasado era privilegio de los establecimientos públicos. ¡Gracias!